Que le da el like, se llama Lo que te ama Crear que soy tuyo, si me he perdido en cada parte de mi cuerpo Si el corazón dice tu nombre al latir Con mentir si se me claro lo que siento, lo que te amo Se me nota en estos ojos y en esta boca Cuando te miran y me besas con la locura en la cabeza Lo que te amo, se me nota Cuando tu cuerpo me provoca, se mira lenguas En mi cara, que soy el dueño de tu mirada En mi cara, que soy el dueño de tu mirada Y cuando te amo ¿Cómo negar que eres mi mundo? Si no quisiera apartarte ni un momento De tus encantos que me trae el enamorado Que afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo, se me nota En estos ojos y en esta boca Cuando te miran y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo, se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira lenguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada No, 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 no